El lunes empieza la convención del Partido Republicano que va a ungir como candidato al señor Donald Trump, quien se enfrentará el 8 de noviembre a Hillary Clinton, la candidata demócrata. Hace muy pocos minutos el señor Trump dijo finalmente quién va a ser su compañero de fórmula y se trata de Mark Pence, el gobernador de Indiana, un hombre de 57 años, ultraconservador, así lo ha descrito incluso su periódico El Diario El País. ¿Es esa la persona indicada para acompañar al Trump? Pues sin duda me imagino que Trump, como se ha visto en las últimas semanas, tenía varios candidatos, incluso algunos dijeron que no quería que lo estuviera en cuenta, lo cual también es revelador. Y sin duda hay muchas teorías de qué importa o qué no importa a un vicepresidente. Yo creo que en el caso de Trump lo que él busca es lo que le falta. Entonces lo que yo creo que el señor Pence le puede aportar es que es un gobernador. Sin duda Trump es una figura fuera del establecimiento político, es un empresario que ha decidido entrar en la carrera política pero que se jacta de no ser político. Entonces el hecho de que él escoja a un gobernador, una persona que estuvo 12 años aquí en Washington en la Cámara de Representantes, sin duda se cogiendo una figura de semi-establishment. Entonces esto le viene bien quizá para convencer a gente que es un votante republicano y quiere ver a un político de verdad. Y lo que yo creo que le permite también, sobre todo Pence, parece ser un conservador clásico en temas sociales. Por ejemplo, bastante religioso, en temas de derechos homosexuales, etc. Mientras que Trump en estos temas es más ambiguo, de hecho es más moderado. Entonces el escoger a alguien así yo creo que también le permite seducir al votante conservador clásico que quizá tampoco se sentía tan atraído por Trump y que este señor con su discurso más socialmente conservador le puede ir bien. Al mismo tiempo es interesante, como esto siempre ocurre, que hay divergencias entre Trump y Pence. Por ejemplo, Pence criticó cuando Trump anunció que quería prohibir su plan de prohibir la entrada a Estados Unidos de inmigrantes musulmanes. Pence dijo que era un error. Pence también es un conservador clásico en política económica, es partidario del libre comercio, mientras que Trump es muy duro con la política comercial y es grime que el libre comercio está haciendo daño a Estados Unidos. Entonces, bueno, hay elementos que le irán bien y otros que le irán peor. Pero sin duda eso lo vamos a ver en los próximos meses si le ha ayudado o no. ¿Es Mike Pence el hombre ideal para acompañar? Bueno, el problema es quién está en el número uno del tiquete, no tanto el número dos. Siempre existe mucha expectativa para estas fechas antes de una elección general sobre quién va a ser el candidato a vicepresidente, principalmente porque vivimos en un país con un ciclo noticioso de 24 horas y que existe en la historia de Estados Unidos una larga tradición de que el vicepresidente eventualmente suceda al presidente, ya sea porque el presidente muere o porque eventualmente pasa a ser presidente, a sucederlo en una elección. Sin embargo, la evidencia es muy clara, por lo menos en tiempos recientes, de que al final lo que determina una elección es quién está en el número uno, quién es el candidato presidencial. Y lo hemos visto en las últimas elecciones en donde Paul Ryan, que era un candidato muy bien visto, no ayudó a Mitt Romney e incluso perdió su propio estado de Wisconsin. Lo vimos también con Edwards, John Edwards, que no ganó ni siquiera su estado de Carolina del Norte. Así que eventualmente va a ser la figura presidencial, el candidato a presidente la que determine el resultado de las elecciones y teniendo una figura tan polémica y con tantos pasivos electorales como Donald Trump, no creo yo que, aunque hubiera puesto al Papa Francisco de candidato a vicepresidente, lo hubiera ayudado en algo. Mike Pence. Aparte de ser, como han mencionado, moderado, conservador, de un estado importante, un swing state, donde Trump necesita los votos y la infraestructura política del gobernador, lo que más sirve es que no es polémico, es que es obediente, es que es gris. Y este tipo de vicepresidente es exactamente lo que necesita Donald Trump, alguien que no le quite votos, no necesariamente se los aporta, no le quita luz y tampoco ha sido conocido Mike Pence como un hombre muy brillante y todo el brillo se quedará sobre Donald Trump.